Música Está aquí en la mochila de los niños. Está aquí en la mochila, nada más. Está aquí en la cosa de los niños. Me ayuda a sacar, permiso. Está aquí en la cosa de los niños. Mecho, ¿y cuántas heridas que hay? Pero hay uno que está muy mal. Va a mandar las higienes. Vamos a mandar a ver distrito. No hay que sacar hielo. Deciera, saquen la mochila de los niños. Saquen las cosas de los niños. Me ayuda a sacar mal, permiso. Saquen las cosas de los niños. Mecho, ¿y cuánto heridas que hay? Hay uno que está muy mal. Hay uno que se le, ¿qué? Hay uno que es tan pobre, ¿que más? Hay uno que se le, vamos a hacer. Hímos un poco, por favor, no lo sé. Hay uno que está en el canal. Hay uno que es en el canal. Hay uno que está en el canal. El canal de Día de Esperanza. ¡jan un ac Kad y? Está bien, lo que está bien. Está aquí en la mochila de los niños. Está aquí en las cosas de los niños. Saquen las cosas de los niños. Mecho, ¿y cuántas heridas que hay? Hay uno que está muy mal. No, no, no. Bueno, no, no. No, no, no.